Esta estación de radio presenta otro estudio de la Palabra de Dios, en otra audición de Principios con David Ormachera. En Principios del día de hoy, estudiaremos que con pequeñas diferencias, cuando se mantiene la violencia doméstica, la víctima y el victimario van unidos en un proceso. Ambos están encerrados en un círculo de violencia. Él tiene comportamientos repetidos, tanto para maltratar y también para mostrar su remordimiento y poder continuar con la relación y su dominio, y la víctima repite actitudes, palabras y acciones que perpetúan la relación enferma y destructiva. Bienvenidos al estudio de la primera parte de la conferencia titulada Capítulo V. Círculo vicioso de la violencia intrafamiliar. Comparto con ustedes el capítulo quinto, titulado Círculo vicioso de violencia intrafamiliar. Esta es la primera parte. Es parte de mi libro Cartas a mi amiga maltratada. Lo iniciamos con el siguiente principio. Sin la intervención bíblica y profesional, se perpetúa todo mal. Quienes no se preparan para confrontar con el conocimiento, las actitudes y las acciones apropiadas, a pesar de sus buenos intentos, permiten un círculo vicioso de errores y pecados que logrará sólo que la violencia sea perpetuada. La violencia intrafamiliar puede llegar en forma inmediata, y si así ocurre, es decir, si ocurre rápida, agresiva y regularmente en el noviazgo, la persona debe salir de esa relación enferma antes que entre en el círculo vicioso de la violencia que poco a poco va creando una enfermiza dependencia. La mujer maltratada es aquella que permanece en una relación donde su pareja la agrede, la ignora, la abusa, ridiculiza, intimida o la amenaza sistemáticamente. No todos estos elementos tienen que ser parte de esa relación de noviazgo, pero con uno de ellos que comience a aparecer y sea tolerado. La relación comienza a enfermarse y lenta o rápidamente se convertirá en una relación enferma. En la mayoría de los casos, el maltrato comienza con pequeños incidentes de abuso que son permitidos por la persona pensando que no se repetirán, pero el abusador sabe cómo ir midiendo su sistema, lo va implementando así como va conociendo a la persona. Una vez que le permiten comenzar con un arranque de ira, con un insulto o ridiculización o cualquiera otra manifestación, ya involucró a la persona en el proceso hacia la dependencia, pues la metió en el círculo vicioso del maltrato y de allí sólo se van dando ciclos y todo va en un proceso degenerativo. Generalmente existen fases que muestran cómo va avanzando el proceso. El agresor no se detiene por sí solo, no deja de ser violento sin ayuda, ni aprenderá que usted no permitirá nunca, en ninguna circunstancia, el maltrato si no le dice, si no tiene límites fuertes y con sus acciones disciplina y permite consecuencias. Eso nunca comunicará que usted no tolerará la maldad. Si la pareja permanece junto a él y sólo dice que no le insulten, otro día llora porque la ignoraron. En la próxima ocasión se molesta, en la siguiente se va, no le habla por tres días pero vuelve. Y en la siguiente ocasión que le levanten la mano o la voz amenaza pero nunca cumple, la novia o el novio, esposa o esposo, o sea, se encuentra en el ciclo destructivo de abuso y se repetirá vez tras vez e irá aumentando su intensidad y la persona aumentando su dependencia. Con pequeñas diferencias cuando se mantiene la violencia doméstica, la víctima y el victimario van unidos en un proceso. Ambos están encerrados en un círculo de violencia y él tiene comportamientos repetidos, tanto para maltratar y también para mostrar su remordimiento y poder continuar con la relación y su dominio. Y la víctima repite actitudes, palabras y acciones que cree le permitirán manejar la situación, mostrar su enojo, el peligro de romper la relación, pero luego también demuestra su regreso a su sistema de relación enferma, a sus amenazas y que no eran ciertos las amenazas que nunca se cumplieron. De acuerdo a los estudios profesionales son conocidas las etapas que generalmente son parte de los ciclos de violencia. Estas son las cosas que todos hablan. Analice este círculo vicioso. Primera etapa. Por tener que decidir algo, por la convivencia, por la forma de pensar distinta, aparecen las presiones, se van acumulando las tensiones y pueden comenzar pequeñas o grandes discusiones. Las relaciones con personas distintas siempre producen tensiones. Tenemos desacuerdo, nunca llegará el momento en que estaremos de acuerdo en todo. En una pareja sana esas pequeñas tensiones se resuelven, se olvidan o se ignoran porque no tienen incidencia ni causan daño. Podemos vivir con esas diferencias. En la mentalidad del que tiene perfil para convertirse en agresor o víctima, estas pequeñas cosas o producen una gran discusión o la persona comienza a acumular su tensión, aunque evita una explosión, pues están en proceso de relacionarse y no quiere perder la relación. A medida que la relación familiar continúa y debido a la falta de sabiduría para saber enfrentar sus problemas, poco a poco se incrementan las demandas, así como el estrés propio de tantas diferencias. Las personas que tienen temperamentos fuertes, delicados, que se enojan con facilidad o reaccionan con ira inmediata, o comienzan a explotar o siguen acumulando sus tensiones. Con el paso de los días, los meses, la tensión aumenta, aunque algunas personas no han llegado a las explosiones o el maltrato, pero debido a la acumulación de las tensiones puede existir un incremento de las molestias y comienza a evidenciar su enojo de una manera más clara, más abierta y ya con más fuerza y señales de ira. Esto puede seguir escalando y escalando y comienza con un comportamiento más agresivo. Algunos se contienen, pero es evidente su fuerte molestia. Otros comienzan a expresar su ira, enfocar su agresividad, más hacia objetos que hacia la pareja. Unos pueden golpear cosas, dar portazos, lanzar objetos o romper adornos porque ya están avanzando. La víctima todavía no siente miedo, pues no es el objeto de la agresión directa y generalmente piensa que se le pasará o que es bueno que saque su ira de alguna manera. Algunos expertos aconsejan que la persona busque la manera de sacar su ira y le piden que salga de la casa y lo haga fuera de ella, pero poco a poco generalmente la persona comienza a entrar a la casa porque su objetivo no es sacar su ira, sino intimidar, entregar un mensaje claro de su poder, demostrar que él es quien quiere tener control y dominar las situaciones y afuera nadie lo ve. Debido al descargue de la tensión que la persona experimenta al tener aquellos comportamientos agresivos con las cosas, siente que esa es la forma de enfrentar su problema, porque luego de sus actos violentos siente un alivio de la tensión experimentada y según él, no ha maltratado, no ha abusado de la persona, pero sí está abusando. Quien se convertirá en agresor o agresora en la relación conyugal tiene el perfil de un agresor y no comienza a ser agresor en su noviazgo. La persona generalmente es temperamental, a veces muy susceptible. No es primera vez que manipula o demuestra su poder intimidando, solo con las primeras experiencias en nuestra nueva relación está empezando. Anteriormente puede haber sido objeto de su ira sus hermanos, sus madres, su amigo, otros familiares que fueron testigos de sus arranques de ira. Pero ahora le toca el turno a la novia o la esposa. Después de pasar por esa etapa, el agresor en algún momento deja de romper cosas o combina su ataque a la propiedad con pequeños insultos a la persona. Seguirá escalando. Esto ocurre así especialmente en los países en que el victimario no tiene temor a las autoridades por ser sobornables o no tratar la violencia doméstica con la dureza que se merece. Debido a que no tiene consecuencias y los pequeños enojos o cualquier reacción de su pareja ha sabido controlar, puede dejar de enfocar en las cosas y ahora se enfoca en la pareja. Algunos no comienzan con golpes, solo con un aumento progresivo del abuso verbal que más tarde se transformará en abuso físico, muchas veces a los hijos, no todavía a la madre. Algunos comienzan a enfocar en los hijos pues saben que asustarán a la madre, que lograrán su objetivo de dominar o lograr lo que quieren conseguir si secuestran emocionalmente a sus hijos para pedir la recompensa de su madre. En ciertas ocasiones la víctima responde con sus intentos de calmar al victimario. Puede ser amable, silenciosa, suplicar que se calme, a veces se retira, llora, produce lástima y debido al temor que tiene para evitar que se siga desencadenando mayor violencia, comienza una etapa de lidiar con ella buscando más formas de agradar e intentar modificar los comportamientos que cree que encienden en ir a su victimario con el fin de evitar la violencia. Si el victimario se volvió violento porque no le tenían la ropa limpia, ella tratará de tenerla. Si todo el problema se inició por la casa sucia, entonces tratará de tenerla limpia. Si el marido trabaja en turno de noche, se enojó y maltrató porque durante el día los niños hicieron bulla, entonces ella respondería manteniendo a los hijos más silenciosos y aún maltratándolos a ellos con pellizcos y golpes para no tener que gritarlos y para que su marido no se despierte. Pero debido a que el abuso físico y belvar continúa, la mujer continúa sintiéndose más responsable por el abuso. A veces trata de establecer amistades para no sentirse sola. Cuando conversa con vecinos, amigas, familiares, el abusador puede comenzar su etapa de celos e intentará controlar el tiempo, el comportamiento de la mujer. Querrá decidir cómo se viste y con quién se relaciona. Debido a que quiere tener el control, no quiere que se descubra su comportamiento privado. Generalmente tratan de aislar a la víctima de sus familiares y aún de todas sus amistades. La intentará convencer no sólo con su intimidación, sino también con sus argumentos. Podrá decirle que nadie debe meterse en la familia, que los problemas se arreglan en casa, que dará una mala imagen, que serán el hazme reír de los demás, incluso que él maltratará a cualquier persona que intente meterse en su vida privada. Esta primera etapa puede darse en un corto o más largo tiempo. He atendido a personas que han estado en este proceso y demoró años, otras meses. Sea que arranque en días, semanas, meses o años, seguirá su proceso si no se confronta en el momento oportuno con energía, con consecuencias y con sabiduría. Sin duda, irá incrementando no sólo su frecuencia, sino también su gravedad y difiere según los casos. Si la víctima no sabe, no quiere, no tiene temor de enfrentar la situación en esta etapa y no busca la ayuda profesional esencial, la situación se convertirá en cada vez más grave, más difícil de frenar. La segunda etapa, porque el abusador no ha podido hacer funcionar su intento de control sólo con gritos o intimidación. Generalmente avanza el maltrato, el abuso, la violencia, mientras la víctima va quedando sin recursos. El maltrato y la violencia se agudizan, se agravan, porque el victimario sabe que tiene que poner más fuerza, producir mayor intimidación y sometimiento. La víctima a estas alturas generalmente está cansada, sus recursos agotados, no funciona ninguna de sus estrategias, tiende a acomodarse, permanecer en ese círculo. Tendrá paz cuando está tranquila, debido a que él no hace nada, pero luego volverá a otro incidente. Muchas personas no saben cómo reaccionar cuando se inicia el maltrato y por permitirlo sigue escalando a niveles que nunca se imaginaron y del cual ahora no pueden salir sin ayuda. Muchas víctimas ya ni siquiera identifican un insulto, los gritos, las amenazas, como abuso, sólo pasa a formar parte de su realidad y por ello van permitiendo que esto ocurra así como si fuera normal en las relaciones humanas. Muy pocas personas permitirán que al mes de haber comenzado su trabajo, su jefe la grite o que su empleado lo ridiculice, pues si lo permiten, pues seguirán haciéndolo. Tristemente la gente sí lo permite en un noviazgo, en la relación matrimonial. Y uno de los más grandes aciertos de los que quieren iniciar relaciones de noviazgo y de matrimonio es prepararse para saber cómo vivir como una persona de valor y dignidad. Aprender cuáles son los límites que debe tener, qué debe permitir o hacer en medio de sus conflictos naturales. Lamentablemente muchas personas no se preparan para tener y exigir relaciones saludables. Muchas personas tienen mitos en su mente y creen que en todo matrimonio ocurren abusos. Por la falta de un manejo sabio de los problemas que van originando conflictos, por tratar de arreglar sus problemas y no buscar la ayuda debida, se van haciendo parte regular de la relación, los insultos, los ataques, las amenazas. Si el abusador ha logrado su objetivo de intimidar, de mantener bajo control, de imponer su autoritarismo y tener intimidad a la persona y debido a que no fue confrontado ni ha recibido consecuencias serias o sanciones y ha sabido dominar, sólo poniendo cada vez más fuerza y maltrato, se convierte en violento. Este crecimiento de su dominio, crecimiento del sometimiento de la otra persona, hace que humille más, abuse más, amenace más, golpee más. Poco a poco sus acciones son más planificadas. Incluso puede tener actos de violencia sin que haya existido lo que considera provocación, pero igual se enoja. Busca razón para el maltrato con la intención de intimidar, a veces porque quiere salir, quiere salir de la casa, a veces quiere pasar tiempo con sus amigos, o quiere hacer deportes, o quiere estar largas horas fuera del hogar o emborrachándose. Por eso maltrata e intimida antes para que no le digan nada cuando sale. El abusador ahora elige la forma y el momento de su intimidación o actos de violencia. Incluso ya decidirá exactamente qué hacer porque le funciona de acuerdo a sus experiencias anteriores. Podrá gritar, insultar, destruir cosas, golpear, aún decidir sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer para tener todo bajo control. El abusador incluso aprende a manejar sus episodios y mostrarse convincente cuando es confrontado por la familia o aún por la policía. Se vuelve astuto. Muchas veces tiene una explicación para todas sus maldades o no deja ninguna prueba de tal forma que sea la palabra de ella contra él. Y como ella está intimidada y amenazada, no es mucho lo que va a revelar. Muchas veces, y como resultado de su expresión violenta, la tensión y el estrés desaparecen en el abusador y frente a la policía puede mostrarse calmado, relajado, en tanto que la mujer, debido a todo el dolor y el temor experimentado, aparece confundida o histérica. Cuando se da cuenta de la gravedad de la situación, el abusador tiende a desarrollar nuevas técnicas para evitar que su mujer se vaya, para evitar que ella siga en su estado tensionante cuando él corre el peligro que la policía vuelva a casa por otro episodio. Entonces, elegirá salir de la casa, quedarse allí tranquilo y especialmente mostrando algo de vergüenza o dolor por lo ocurrido. La tercera etapa es esta. Debido a que el abusador siente algo de molestia por la situación o porque ve que existe peligro de denuncia, de pérdida de su relación o porque sabe que tomó el control, desarrolla técnicas que incluyen etapas de remordimiento y de acercamiento, generalmente astutamente planificado. Por estrategia, el victimario puede fingir un periodo de contrición y arrepentimiento, pero sólo está utilizando las herramientas para ganar tiempo o mantener su control utilizando otra de sus astutas formas. Aunque algunos sí experimentan algo de dolor, cierta pesadumbre, remordimiento, todo es pasajero, no tiene influencia en su comportamiento futuro. Esta etapa se caracteriza por un periodo de calma, en tanto que la víctima, sus hijos, están en un juego de ajedrez. Cada uno mueve su pieza con mucho cuidado. Existe un doloroso silencio que poco a poco va quitando la molestia para volver a lo que el círculo familiar cree que es normalidad. Esta etapa incluso puede incluir salidas a pasear, compras, regalos, ciertas muestras de cariño. De esa forma vuelve poco a poco a la violencia. En forma planificada o por algo de remordimiento, aunque no arrepentimiento, en algunas ocasiones puede que la persona violenta acepte algo de su responsabilidad por el episodio agudo de violencia y aún puede realizar promesas de cambio, incluso dan muestras de dolor, de impotencia. Otros después de terribles episodios actúan en forma normal, se ríen, conversan, pasean, salen, compran, pero todo es fingido. Debido a ese cambio hipócrita, debido a ese planificado remordimiento y sobre todo cuando el agresor dura algunas semanas o meses sin arranques de violencia, las víctimas tienden a relajarse. Al inicio creen que no volverá a ocurrir. Por supuesto, cuando una persona ha sido maltratada, insultada, golpeada por tanto tiempo a aquellas personas que han sido secuestradas y las mantienen con muy poco alimento y las maltratan, las golpean y de repente el agresor en un acto de, entre comillas, bondad, le lleva un plato de comida, ese es un momento grandioso para la víctima. Eso es lo que ocurre cuando el agresor en la vida matrimonial comienza a tener ciertos actos. Actos que quiere mostrar que es su arrepentimiento, pero no es verdad. El consejero debe darse cuenta si existe peligro de mayor violencia, tomar todas las medidas esenciales. Además es esencial que toda la familia reciba ayuda para aprender métodos apropiados para manejar la situación. Si se incluye en la consejería al agresor, aunque sea como táctica de ganar tiempo, porque ve que se puso más difícil en su situación, el consejero tiene que ir examinando y sabrá cómo ir evaluando su progreso. Tendrá que examinar si es que verdaderamente está cambiando. Va a poner límites que si no cumple los van a impulsar del proceso. El consejero se dará cuenta si existe peligro de mayor violencia y tomará las medidas que son necesarias. Pero si el victimario desea ser aconsejado, con mayor razón es una obligación que el victimario aprenda a manejar su estrés. Debe enseñárselo el consejero. Que aprenda a desarrollar saludablemente su vida personal y familiar. Debe enseñárselo el consejero. Debe entender la gravedad de su situación. Debe decírsela el consejero, así como las consecuencias que puede traer a su vida, a los demás, y las consecuencias legales de esto. El consejero debe decírselo. El consejero le hará saber que su esposa ahora tiene un sistema de protección y que él, como profesional, está dispuesto a seguir todos los pasos legales si vuelve a su comportamiento abusivo. Pero a menos que Dios realice un milagro y esa persona dé importancia a Dios y aprenda a vivir una nueva vida comprobada, es prácticamente imposible que lo entienda y que realice la total transformación. En la mayoría de los casos las víctimas deben comenzar su asesoramiento a escondidas. Tendrán que ir dando todos los pasos que recomienda el consejero, quien tendrá toda una estrategia de protección. Sin buscar ayuda, la víctima seguirá en el círculo vicioso. Esa etapa de remordimiento sólo durará un tiempo o volverá a comenzar el ciclo de violencia debido a la falta de confrontación bíblica y profesional que permite no sólo la educación sino también las consecuencias que debe experimentar el victimario y por temor o incapacidad le están evitando precisamente las víctimas. Ningún agresor se cura por sí solo a menos que ocurra un milagro. Estos ocurren rara vez. Las mujeres cristianas deben entender que si existió un milagro no hay necesidad de ninguna intervención, pues la persona tiene una vida nueva que tiene que demostrar con un cambio radical de su comportamiento. Mientras no exista evidencia de un milagro y sigue esperando lo que ha esperado por meses o años, es un acto de irresponsabilidad. Sólo se puede terminar este ciclo cuando la víctima ha dado todos los pasos y con la ayuda constante y sistemática de un consejero que ha seguido un proceso de preparación integral y que determina que la víctima está preparada integralmente para comenzar a iniciar una nueva relación que va a tener que ser evaluada. Definitivamente el cónyuge saludable, con la ayuda de un consejero profesional, la protección de las autoridades competentes y que permiten las consecuencias serias y adecuadas, debe confrontar a quien ha elegido a la violencia como forma de manejo de sus tensiones y problemas en sus relaciones. Si este peligro de ataques violentos persiste, el consejero debe determinar, planificar y guiar a la persona para que huya de la situación de peligro y se ponga bajo la protección de las autoridades. El círculo vicioso de violencia doméstica nunca puede ser detenido si quien ha estado encerrada en él no busca ayuda bíblica y profesional y sino da todos los pasos que son esenciales y aconsejables para salir de la relación enferma y desarrollar una vida de temor a Dios, de amor verdadero y una vida saludable. Estos pasos son indispensables. Nunca trate de enfrentar la violencia sola si se encuentra en esta situación. ¿Está usted en medio de un círculo vicioso de violencia doméstica? ¿Está lista para seguir estos pasos? En principios tenemos un compromiso con la excelencia en el estudio de la verdad bíblica y la comprensión de los principios que aparecen en ella. También estamos comprometidos a encontrar soluciones prácticas para que las personas que estudian con nosotros puedan aplicar estas verdades y realizar la transformación de sus vidas y de sus situaciones. Estas conferencias son parte de esta serie de estudios que está basada en el libro escrito por el Dr. Ormachea y titulado Cartas a mi amiga maltratada. Esperamos que usted esté disfrutando de estas enseñanzas y si no es víctima de violencia esté obteniendo ayuda para ayudar a otras personas. Y ahora el pastor Ormachea comparte con ustedes las siguientes palabras. Todo cristiano tiene la obligación de prepararse para saber cómo actuar conforme a la ética bíblica. Por ello todo cristiano debe invertir en su educación cristiana. Muy pocas personas permitirán que al mes de haber comenzado su trabajo su jefe la grite, la maltrate o que su empleado lo ridiculice o lo insulte. Pero tristemente sí lo permiten en un noviazgo o la relación matrimonial. Uno de los más grandes aciertos de los que quieren iniciar relaciones de noviazgo y de matrimonio es prepararse para saber cómo vivir con una persona de valor y dignidad. Aprender cuáles son los límites que debe tener y qué debe permitir o rechazar. Lamentablemente muchas personas no se preparan para tener y exigir relaciones saludables. Y por la falta de un manejo sabio de los problemas que van originando conflictos, por tratar de arreglar sus problemas con los inapropiados recursos que tienen y la forma de pensar errónea que han adquirido, y por no buscar la debida ayuda para realizar una confrontación profesional. Los episodios se agudizan, la presión sigue construyéndose y los ataques personales, insultos, amenazas o la violencia se hacen parte regular de la relación. Y luego sin ayuda es imposible vivir una vida saludable. Mi consejo es sencillo. Busque ayuda lo antes posible. En la próxima audición de Principios continuaremos con el estudio de la serie Cartas a mi amiga maltratada. Hasta entonces.